¡Hola! ¿Hay alguien más aquí? ¡No! Está muy bien, te lo juro. ¡Saltete de hace cuantos! Hay que hacer un círculo y somos una estrella en medio. ¡No! ¡No! ¡Hola! 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 Yo soy Majo. Yo soy Ana. Y hoy volvemos con uno de sus videos favoritos, que son los de terror. Ahorita mismo estamos en Koyakar, Porque vamos a ir al callejón del aguacate Y estamos con su squad favorito que es Yvonne Yair Victor Gael Daniel Maffer David Sofía Sara Jimena Y ahora más tú Ana Y bueno, este es... No, no hicimos Hay más gente Y hicimos más en vivir Y un gato negro Y un gato negro Y un gato negro Graben al gato Graben al gato Una, dos Y bueno, estamos aquí solo para comprobar la leyenda del aguacate Como ustedes saben, y si no, pues hay muchas leyendas Pero la más conocida es la que van a escuchar a continuación Pero antes que escuchen la leyenda Comencemos Ahí está el gato Había un gato negro Legit, hay un gato negro ¿Qué opinamos, papá? Wow El gato negro Significa que Puede haber Energías negativas Espada de Star Wars ¿Por qué tiene oso? ¿Quién le da primero en la cara? Ya, oso La historia del callejón del aguacate es que era una pareja jovencita Sus padres de la chica se opusieron a la relación porque él era pobre Entonces la vinieron a meter a este convento Van a encontrar una ventana en donde estaba el convento Ella se asomaba y él llegaba en su camioneta a verla Entonces resulta que los padres se dieron cuenta que seguían viéndose Y jamás la quisieron sacar de ahí Entonces ella murió adentro Sacla a despedirse primero y se dejó morir de tristeza Y él se dejó morir en su camioneta Juró no separarse de la ventana Esa es la historia La ventana Cuando lleguen ustedes y volteen van a sentir Cosas Cosas Sí, los lectores me lastiman ¡Todos cállense! La historia del callejón No, espera, espera, abuelita Es la historia del cacahuate Pero mira, mira, mira ¿Tú qué opinas, tú qué opinas? Compartan el like con un... Sigue, 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 sigue Compartan el like con la guía de turistas Adelante, chicos Compartan el like Compartan el like Estamos aquí con los espitirus Ok, ya estamos entrando Aquí están todos Acá estamos caminando todos, literalmente Acá están todos los chavos Aquí está mi bolsito Everybody loves her Tenemos distintas cámaras Las cuales van a grabar distintos ángulos y así Algunos clips no los vamos a poner Como los de atrás, vaya Entonces ya estamos llegando O sea, quiero que vean Puede ser que sea un video, por favor De terrores, de terrores, video Ay, ahí viene... Ay, ahí viene... ¿Qué es, qué es, qué es? ¿Qué es eso? ¿Una procesión no es eso, eh? ¿Qué traían máscaras, no? ¿Por qué hay gatos? ¿Qué son? ¿Oye, esto ya me está dando? ¿Son vistas, no? ¿Se rompió? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso, Jimena? Maletas y un calas. ¿Qué pasan cosas interesantes? ¿Qué pasan para sus videos? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? No sé qué era eso, estaban con caras de animales. No, no me dejen atrás, güey. ¡Cabrón de los mostajos! ¿Qué pics? Jair, qué bueno que fuimos a pijar. ¡Cállate, p***! ¡Mamén! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde no es? Es esa. ¡No, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No, güey, el callejón está aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es el callejón! ¡Ah! Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra, alumbra ¿Te dijo algo wey? Ay, qué ch**o O sea, pensábamos que tenía algo en la mano ¿Cómo? ¿Te habló? No, no, no Ya llegamos aquí a la parte de ¿Qué pasa? ¿Le escucharon? ¿Le escucharon? No, no, no Si, o sea, no destruí ¿Qué dijo? ¿Qué? Este era el convento ¿Este es el convento? ¿Este es el convento? Se asomó alguien, se los juro Ya, cállate Se asomó alguien Se asomó alguien No, se los juro que hizo como Y se fue a la ch** Bueno Obvio no, c***** O sea Qué ch***** Santiago ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es la... Que cada uno pase solo por el callejón No, cada uno ¿Cómo crees wey? ¿Qué onda con el dude que estaba ahí en el...? ¿Todo bien con todo? Todos los dudes con máscara en general O sea, que se vayan así, ¿sabes? Va, 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 va... De espaldas, de espaldas, mi amor ¿Vas a ir sola? En pareja, en pareja Imagina que llegando allá sale un hombre Y la garga como así se la lleva a la cabeza ¡Gállate! ¡Gállate! ¿Por qué se están yendo al revés, wey? Pero como llegamos al otro lado Santiago está haciendo un live Hola A ver grabame Adiós chavo No mames Coco ya callate No mames No mames Adiós Adiós Juppetsy ¿Cómo va a empezar Juppetsy? Esas caras va a ser Juppetsy Vete guapo Juppetsy para la muerte No güey si no es que nada No se entiende nada Escuchamos el grito Si 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 hay que asustarlos Hay que gritar No 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 hay que gritar y corremos No 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 hay que gritar y cuadramos neta Si no uno de nosotros grita Si pero por eso nos vamos al shit Primero nada más vamos Yo nunca me meto güey Ay yo si güey Ya ya no güey que ya si regresen porque nos van a venir a buscar No mames no se van a meter Ay cabrones de sensación Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Estamos documentando Una disculpa ¿Eh? Estamos documentando ¿Es que estamos documentando? ¿Es por allá o por acá donde espantan? No ¿Ustedes también miran que los espanten? Sí Ah espantan Todos juntos ¿no? Vamos Se escucharon cadenitas por allá pero creo que es alguien que lo va moviendo Mames Ah si lo vi No se ve nada ¿Qué pasó hermanito? ¿Qué opinamos? No no ¿Qué opinamos? Pues nada aquí La gente que vive aquí Conciosos por ver Star Wars ¿no? Si ¿no? ¿No lo han visto? No, no, nada más Manito Agárrate una flor ¿o qué es esto? Ay cabrón No me ven No me ven Hola ¿Cómo están? ¿Equí no? ¿A dónde fueron? Ok tenemos nuevo plan chavos Tenemos nuevo plan Tenemos nuevo plan ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Abuelito! ¡Vámonos, chicos! ¡Fracajarla con el susto! ¡Ah, la abuelita nos va a llevarla! ¡Ya, Jair! La gente vive en esta casa, mi abuelito. Es... ¡Vlogs casuales! ¡Ya! ¡Vlogs semiformales! ¡Ya! ¡Están preparándome macho! ¡Allá, atrás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es beatbox aquí! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cuáles son las conclusiones? No hay nada. No hay nada. Si hubiéramos hablado con... Si hubiéramos hecho la vaina. ¿Quieres platicar ahí? Bueno, es una última vez, ¿va? ¡Sí! ¡Ultima vez! Solo hay que estar callados. Solo va a platicar. ¿Yupets? ¿Yupets? Solo decir como, hola, ¿qué onda? Si algo se mete, va a ser el yupets. Hola, soy Víctor. Hola, soy Víctor. Y ellos son... Mi nombre es Víctor. Y son... Mi nombre es Víctor. Hola, Víctor. ¡Hola, Víctor! Yo puse y él se me da ley. ¡Yo puse! Él es el aniversito por proporcionarnos ese apodo. Toda bella blanda. Chicos, le estoy encontrando a un novio. ¡No! ¡Ya fue suficiente! ¡Aquí está su red social! ¡La puedes seguir! ¡Gael! ¿Qué pasó? Fue yo. Hay que hacer un círculo y hacemos una estrella en medio. ¿Qué te pasa? Yo soy la estrella. Ahí está la estrella. Por favor. No, se te va a meter el chamuco a ti, o sea. Pero no me metes así. ¿Reventamos ya? Pero todos, todos callados. ¡Manifiestate! Ok. Ok. Ok, espérate, espérate. Ok, espérate. ¡Manifiestate! ¡Manifiestate! Ojo. ¿Qué fue eso? ¿Niqui? ¿Quién quemado? Sí. Hay alguien más aquí, que no podemos ver. Hay como 17 personas. Si te enoja que estemos aquí, haz un ruido Si quieres que nos vayamos, apaga esa vela No, esta vela no Sal, sal Sal ¿Todo bien? Te da algo en mi culito Pues no ha pasado nada, chavos Yo pensé una última palabra, cierra esto ¿Alguien se murió aquí? Cabrón Profunda, ¿no? Ya cerramos el ciclo, miren A ver, pónganse ahí otra vez Papá, otra vez a luz Párense los de atrás Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Si les gustó, no olviden comentar Y ya volvimos, otra vez Y bueno, gracias a todos ustedes por venir Ok, nos vemos en el próximo video Bye Bye Y ya Salió padre Chau 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 Chau